Hola, queridos colegios. Yo soy su locutora, Tama. Y estoy aquí visitando María del Cámara. Ella no quiere salir con Betigo porque dice ella que Betigo lo tiene hasta aquí. Estamos en el canal de Panamá. Chilpe un poco, por favor, el canal de Panamá. Es la cruzada de Miraflores. Qué lindo. Mi amigo. Revolta para ustedes el Salvador Ojo y Editor de la Policía. Es muchísimo. Chilpe un poco para que te vean. Y Dios. ¿Dora? No parece nada. Hay que cuidar también de que... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.